Hoy tenemos una primera lección breve, donde queremos empezar a discutir sobre qué es la democracia. Y ahí tenemos como texto central, el texto de Boaventura de Sousa Santos y Leonardo A. Britscher, introducción para ampliar el canon democrático, en su libro sobre reinventar la democracia, que os hemos ajuntado. La idea primera es preguntarnos si la democracia en el siglo XX es igual a la democracia en el siglo XXI. Tenemos que entender que la discusión durante el siglo XX fue diferente. Primero, fijaos, hubo una discusión, nos cuentan los autores, acerca de si la democracia era deseable o no era deseable. Que es algo que todavía, tanto el latinobarómetro o el eurobarómetro, en el caso europeo, interrogan acerca de si la gente está a favor de la democracia o no. Es una pregunta medio engañosa, porque si tú no estableces la definición que es la democracia, no está muy claro qué se está preguntando. Pero sí que es cierto que hay gente que puede decir, me da igual votar o no votar, lo que quiero es que me solventen mis problemas económicos. Lo que sí que es cierto es que esa discusión acerca de lo deseable o no deseable de la democracia, que arranca ya desde Aristóteles, cuando Aristóteles plantea los diferentes modelos de democracia y plantea que tiene unos tipos, perdón, de los diferentes modelos políticos y plantea que hay unos tipos puros y unos tipos degenerados, recordad, la monarquía que degenera en tiranía, la aristocracia que degenera en oligarquía y, para él, la politeia que degenera en democracia. Es decir, como para él la democracia es el gobierno de la chusma, de los a por hoy libres, de los pobres libres que lo que quieren es quitarle, de alguna manera, sus bienes a los ricos. Por cierto, hay no pocos autores que ahora ya en el siglo XXI están, de alguna manera, recuperando ese discurso y plantean las exigencias de igualdad como una recuperación de esos saqueos por parte de los pobres a los ricos que, supuestamente, gracias a su esfuerzo, se han hecho ricos, por supuesto, abandonando cualquier tipo de reflexión acerca de lo que nos enseñó Marx, de que la riqueza es una construcción social. La segunda gran discusión durante el siglo XX, que hoy parece que está en un segundo plano, es acerca de cuáles son los requisitos para la construcción de la democracia, cuáles son las condiciones estructurales. De otra manera, ¿la democracia es la que genera sociedades con clases medias y redistribución de la renta? ¿O son sociedades donde hay redistribución de la renta las que pueden generar la idea de la democracia? Parece evidente que en el siglo XXI nos vamos a encontrar, como hemos planteado en la introducción, el tema de la geopolítica. Muchas veces no te dejan ningún tipo de desarrollo para que tú puedas plantear tu propia concepción de la democracia. Por tanto, como bien ha planteado toda la teoría decolonial, tú no puedes entender el desarrollo del norte sin el subdesarrollo del sur, tú no puedes entender la situación de supuesta libertad del norte sin la opresión que vas construyendo en el sur. La idea acerca de si hay o no impedimentos estructurales para la construcción de la democracia, de alguna manera desaparece en el siglo XXI cuando ya no se discute sobre si hay que ser demócratas o no. De hecho, conocemos muchos casos de dictaduras que se presentan como democracias. Hemos visto recientemente en América Latina, en el caso de Honduras, en el caso de Paraguay, cómo se han dado golpes de Estado en nombre de la democracia. Cómo Pinochet, cómo la Junta Militar Argentina, también dieron golpe de Estado en nombre, supuestamente, de la democracia. La discusión, por tanto, la discusión de fondo es en qué medida, y volvemos otra vez al corazón del curso, en qué medida una definición u otra de democracia te va a permitir una comprensión u otra de tu desarrollo político. Aclaremos esto. Para aclarar esto, tenemos que establecer cuáles son los elementos que se incorporan a la concepción hegemónica de la democracia. Y esto hay que tenerlo bien claro. Aquí lo que hay que entender es que, a través de la ciencia política, pero también a través de la normalización en los medios de comunicación, se ha ido identificando democracia con una serie de rasgos que tenemos que entender. Porque precisamente han sido esos hitos los que han ido vaciando a la democracia de sustancia. Algo que estaba claro en algunos autores como Robert Dahl, cuando él habla de poliarquía, porque entendía que hablar de democracia era un exceso. Es la lógica implacable de Rousseau en el contrato social. Se representa lo que no está presente. Si tú representas al pueblo, el pueblo no está presente. Por tanto, no se puede representar al pueblo en una democracia. Y por eso Robert Dahl prefirió hablar, un concepto que al final él dio por muerto, porque no tuvo fortuna, prefirió hablar de nuestros sistemas democráticos como poliarquías. De alguna manera, la idea de democracia forma parte del acervo común, de la discusión cotidiana. Hasta si alguien comete una atropelía conduciendo, un auto, el que se siente agredido, le va a gritar desde la ventanilla, tú es que no eres un demócrata, vaciando realmente de contenido todo lo que esto significa. Hay una serie de elementos que conviene que tengamos claros para saber cómo se ha ido vaciando la democracia. Primero, entender en esta concepción hegemónica la contradicción entre movilización e institucionalización. Esta es una idea central que se debe a Samuel Huntington. ¿Por qué es una idea central? Porque Huntington planteó que la movilización ciudadana nunca tiene que exceder el nivel de institucionalización. Esto es esencial porque fue lo que marcó todos los procesos de transición, tanto en el sur de Europa como después en América Latina. Es decir, nunca podría desbordar la movilización popular el marco institucional existente, y por tanto siempre las transformaciones iban a estar dirigidas por la cúpula del régimen anterior. Es muy importante porque ese desbordamiento de lo institucional parece que queda en estas concepciones conservadoras de la democracia fuera de foco. En segundo lugar, al lado de nuestro amigo Huntington, otro elemento que se ha evaluado como positivo es el de la apatía política. Aquí nuestro amigo es Downs, es el que planteó la teoría económica de la democracia, donde quiere equiparar a los partidos políticos con empresas que lo que buscan es maximizar su voto, igual que una empresa lo que busca es maximizar la venta de su producto. En este análisis, que es algo que hemos escuchado muchas veces en Estados Unidos, funciona también la democracia, que no hace falta ni que la gente vaya a votar. En una alcaldía puede haber un 95% de abstención, y en vez de presentar eso como una falla democrática, se presenta al revés, como un rasgo de virtud democrática. Funcionan también las instituciones, que no hace falta ya ni que la gente acuda. Esa apatía política se ha construido por parte de algunos autores, ya digo, Downs es el que marca la pauta, como una ventaja, al final no hace falta participar, y esto va a alimentar la idea de que la democracia, bueno, si votas una vez cada cuatro años, ya, ahí has hecho ya lo suficiente. Otro de los debates fuertes se debe a Liff Hart. Liff Hart, a ver si lo escribo bien. Liff Hart. Liff Hart, la discusión es acerca de los diseños electorales. ¿Qué significa esto? Significa que el planteamiento de Liff Hart ha servido para que el corazón de la discusión en la ciencia política de los últimos años haya sido acerca de los diseños electorales. Es decir, haya sido simplemente intentar ver cómo se traduce a través de las elecciones y de los sistemas electorales, cómo se traduce la voluntad popular en escaños. Y es obvio que la discusión en esos términos dejaba fuera otros muchos elementos sustanciales, que, curiosamente, cuando desde una ciencia política crítica se ponían encima de la mesa, eran desechados como ideológicos. Es decir, que reducir la discusión sobre la democracia a sobre principios a una vuelta, dos vueltas, parlamentarismo, presidencialismo, fórmula adón, otro tipo de fórmula, reducir la discusión a esos elementos técnicos era hacer ciencia. Mientras que plantearte si realmente había mayor número de gente que vivía bien, si había participación, si había un incremento de la densidad de las relaciones sociales, como eso quedaba fuera de ese marco de discusión, era denegado por ideológico. Otro elemento importante se debe a Dahl, a Robert Dahl, que fue lo que planteó el marco pluralista. Se daba por hecho que en las discusiones en las democracias de corte liberal, lo que había era un régimen pluralista. Es decir, que el gobierno y el parlamento siempre representaban la propia pluralidad social. y que de alguna manera la disputa entre las élites políticas era la forma más adecuada de expresar las diferentes maneras de entender el ordenamiento dentro de la propia sociedad. Es decir, había un reduccionismo muy muy claro que presuponía que realmente al final tanto el parlamento, los partidos políticos, los gobiernos representaban al conjunto de la sociedad como que era real que el estado de partidos pues era una expresión de la propia complejidad social. Si esto fuera cierto habría que preguntarse cómo es posible que tanto los diputados como los senadores norteamericanos son todos millonarios. ¿Será caso que la sociedad norteamericana en su conjunto también son millonarios? El último gran paso de esta concepción hegemónica de la democracia se debe a Norberto Bobbio. ¿Por qué? Porque Bobbio fue el que planteó el tema de las escalas. El tema de las escalas planteaba que no es posible reeditar la democracia griega porque tenía lugar en sociedades reducidas donde había mucha ciudadanía pero que no eran perdón, había mucha población pero que no eran ciudadanos ni los esclavos ni las mujeres ni los menores de 22 años ni los trabajadores extranjeros y claro en esas sociedades de pequeña escala era posible la democracia en cambio en nuestras sociedades mucho más numerosas había que renunciar a la democracia por el problema de las escalas. Al final fijaos que como bien plantean en el artículo Boaventura y Abritzer la discusión acerca de la democracia según esta concepción se resumía a tres ideas primero a la relación entre el procedimiento democrático y la forma de la democracia al papel que iban a tener las burocracias en la posibilidad del cambio social y en tercer lugar a que había una inevitabilidad de la representación en nuestra gran en nuestra gran escala. Os invitamos a que miréis estos tres ámbitos porque tienen detrás discusiones muy profundas y que no podemos dejarlas de lado cuidado con sobre todo en el primer punto en la discusión entre el procedimiento y la forma que lo vamos a ver más adelante de alguna manera se reedita en la discusión entre la CLAU y SISEC la discusión entre acerca de si existen verdades o no existen verdades porque si no existen verdades implica que la verdad va a ser representativa que la verdad va a ser un consenso y por tanto la verdad tiene que ser discutida en cambio si hay verdades hay que definir quién es el dueño de la posibilidad de establecer que es verdad y como si hay una verdad me da igual que sea la nación la patria la clase obrera los indígenas si hay una verdad existe la discusión de si alguien puede cuestionar esa verdad fijaos que si hay verdades de alguna manera estamos condenados a no poder deliberar al respecto si no hay verdades tenemos que debatir los consensos mínimos propios de la democracia liberal y establecer que las bases de la convivencia van a ser la constitución va a ser necesariamente junto a esa constitución el establecimiento de check and balance es decir de pesos y contrapesos y al final lo que vamos a establecer son procedimientos para encontrar algún tipo de acuerdo para que consensuemos que es la verdad el problema es que también así como la primera parte establecer que hay verdades genera los riesgos de cualquier forma de absolutismo la negación de verdades genera la posibilidad de hacer valer derechos que por ejemplo reclamen los pueblos esa discusión yo creo que en el siglo XXI tiene que tomar otros contornos diferentes a los que tomó en el siglo XX seguramente y lo vamos a ver a lo largo del curso la definición de democracia tiene que encontrar una tensión permanente permanente entre el establecimiento de verdades absolutas y el establecimiento de verdades relativas de alguna manera hacer relativo de alguna manera tanto la asunción de que no hay verdades como la asunción de que hay verdades complejiza nuestra vida cotidiana nos obliga a estar constantemente en un proceso de deliberación y por tanto se rompe incluso esa idea repetida durante tanto tiempo de que las constituciones no hace falta reformarlas parece que se hace mucho más real ese planteamiento de los federalistas norteamericanos de que cuando menos cada generación va a tener que revisar esos pactos mínimos porque si no está viviendo de verdades anteriores vamos a tener que preguntarnos al mismo tiempo y no es nada sencillo si puede haber representación cuando lo que estamos intentando es definir cuál es la verdad de nuestra sociedad o eso nos obliga si establecemos que tenemos que definir verdades como eso nos obliga a una participación total de la ciudadanía lo que queremos plantear y por eso la complejidad de estos asuntos es que no hay soluciones sencillas que tenemos que irnos acostumbrando a vivir en tensiones permanentes entre estos dos polos que configuraron muchas barbaridades durante el siglo XX configuró la barbarie de una democracia liberal que al mismo tiempo que se vaciaba expulsaba a mucha gente dentro de los países y fuera a los márgenes de la vida social o también como en nombre de verdades absolutas se generaron todo tipo de dictaduras autoritarias al final en el artículo de Boaventura y a Britscher hay una invitación a ir más allá de todas estas trampas tenemos que ir más allá de la representación y también de esas vanguardias que identifican verdades y que nos marcan cuál es el cuál es el camino hay algunos elementos incorporados a lo largo del siglo XX que nos obligan como venimos diciendo a complejizar esta mirada Habermas que es verdad que hoy en día es posible que esté cerrando más puertas de las que abrió en su momento no podemos dejar de reconocerle que al introducir todo el elemento de la deliberación nos alertó sobre algo que a veces habíamos perdido de foco y es el hecho de que la democracia no es solamente votar sino que la democracia sobre todo es deliberar que el voto no tiene sentido si no tienes procedimientos previos de deliberación que te permiten saber de qué estás discutiendo este principio de deliberación nos obliga a establecer los mecanismos para que la deliberación sea posible nos obliga a abrir tantas ventanillas como colectivos quieran establecer su propia definición de la verdad concreta en cada momento concreto esta necesidad de abrir las vías de la deliberación nos obliga en expresión de Boaventura de Sosantos a asumir la demodiversidad una demodiversidad frente a frente a los epistemicidios y los democraticidios propios de la tradición europea nos obliga a la flexibilidad nos obliga a buscar articulaciones constantemente tensionadas entre absolutos muy propios de la tradición eurocéntrica articular tensiones como decíamos entre la verdad absoluta y la verdad relativa articular entre la tensión entre lo local y entre lo global articular entre la tensión entre el centro y la periferia articular entre sujetos que se pensan absolutos pensemos en la clase obrera y sujetos que estaban invisibilizados y tienen que emerger la conclusión del artículo de Boaventura y de Leonardo nos abre a la necesidad que tiene mucho que ver con este curso a la necesidad del experimentalismo democrático tenemos que entender que si no probamos nuevas fórmulas va a ser muy muy difícil que encontremos nuevas soluciones pero tenemos la obligación de que ese experimentalismo no ponga en riesgo todo lo que tenemos hay respuestas adelantamos que esas respuestas están viniendo sobre todo del sur Bolivia es un laboratorio muy interesante de esta tensión entre el experimentalismo y la posibilidad de que el experimentalismo no lleve al viejo régimen y una verdad central en la obra de Boaventura y en esta reflexión y es que el horizonte es una democracia sin fin es decir la democracia no se clausura nunca nunca ni en constituciones ni en definiciones de verdad ni en vanguardas iluminadas ni en jueces hay que entender que si la verdad está en constante tensión la democracia también tiene que estar en constante tensión es decir que si uno quiere ir construyendo democracias que tengan calidad democrática tienen que ser democracias que estén constantemente alimentando la disensión y la construcción de nuevos consensos hasta la próxima lección Gracias por ver el video.